Hola, buenas noches, este jueves 28 de mayo, ¿no? Y ahora sí, a punto de terminar este mes de cuarentena, Claudia de Icaza. Ay, Lupis, yo dije 28, ahora vamos a pasar al 27, ¿no? Sí, 28, le acabas de tirar, carajo. Exactamente. Y hoy es nuestra noche, hoy es una de nuestras noches especiales, porque está Doctor in the House, que Francisco Curiel, qué gusto tenerte aquí, doctor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Ya aquí listo para hablar de lo que vaya saliendo con mucho gusto. Pues va a haber mucho que salir, porque pues estamos en época de eso. Oye, antes de empezar, yo quisiera aclarar, a ver, estuvimos el lunes pasado con Adriana Páramo, platicando aquí acerca de relaciones tóxicas, acerca de narcisismo, y salió para la plática el tema de los antidepresivos. Y yo mencioné que algún día había tomado floxetina, había tomado Prozac, que me había dado algún tipo de paranoia, además. Y hay varias cosas que quiero aclarar. Dije que lo había usado 15 días, lo usé seguramente 15 días sí, 15 días no, pero la segunda vez me cayó pésimo, entonces, bueno, esa es una, dos. Nunca dije, o si ustedes escucharon el programa, que la gente no debía tomar antidepresivos, eso creo que nunca lo dije. Dijimos que era cada quien como le cayera, ¿no? Y otra cosa, Lúquez, que yo dije que es un error cuando tú hablabas de la floxetina y hablando del Prozac, yo había dicho que seguramente tenía un componente diferente el Prozac a la floxetina que yo conozco, que se supone que es de los antidepresivos más ligeros. Pero, ¿para qué hablamos tú y yo si el doctor nos puede decir? Y nomás había que aclararles eso, a ver, porque también me decían, doctor, que cómo me había atrevido yo a decir que había yo tenido efectos secundarios y tendría que haberla tomado por más de 20 días para que me hicieran efectos y al mismo tiempo me decían que a cada persona le cae diferente. Entonces, nomás aclaramos eso. Yo lo que tomé fue Prozac, que es floxetina, y eso fue lo que me pasó y nunca lo volví a tomar. Tú, Dina. Ok, a ver, vamos a empezar por partes. El Prozac es la floxetina, nada más que es la marca del laboratorio que primero sacó la floxetina, después ya se pudo hacer genérica porque pasaron los años suficientes para poder liberarla en el mercado y por lo tanto las demás floxetinas son iguales, nada más que el Prozac, que es la marca original. Pero el Prozac no contiene ninguna otra sustancia agregada, es la misma floxetina que todas las marcas genéricas. Ahora, yo no hablaría de antidepresivos ligeros o fuertes, es como un tipo de comentario, clasificación que escucho mucho en la gente que era muy fuerte o que era muy débil. Simplemente es diferente la floxetina con otros antidepresivos. La floxetina no fue de los primeros antidepresivos, primero empezaron otros que eran los tricíclicos y muchos otros que se pueden comentar, pero que no son materia de este tema. La cuestión con la floxetina es que para que a ti te funcione, debes de tomarla por lo menos tres, para que empiece a funcionar hay que tomarla obviamente más de un mes y no puedes tú dejar de tomarla hasta que hayas estado libre de síntomas por lo menos seis meses estando y tomando la floxetina. Entonces realmente es un medicamento muy seguro y hay personas a las que le cae mal, pero regularmente los efectos adversos se dan en las primeras semanas y después van disminuyendo y después va aumentando la eficacia del medicamento. O sea, va para abajo los efectos adversos y va para arriba la mejoría que siente el paciente clínica. Entonces hay pacientes que no les funciona tan bien y los podemos poner en otro tipo de antidepresivos. Hay muchas categorías de antidepresivos afortunadamente que le pueden servir a los pacientes. Algo que es importante mencionar es que los antidepresivos no causan adicción. De hecho es muy difícil lograr que un paciente se apegue al tratamiento precisamente porque no causan adicción. Si causaran adicción no tendrías pacientes peleándote que ya se quieren quitar el antidepresivo. Se lo seguirían tomando por mucho tiempo. Cuestión que sí se da en los ansiolíticos, que es otro tipo de medicamento, que son las benzodiazepinas como el ribotril y ese tipo de... Todo ese tipo de medicamentos que son las benzodiazepinas, esas sí dan... Adicción. Sí pueden generar dependencia. Sí pueden generar dependencia. Y se utilizan sobre todo los pacientes para dormir o para estar un poquito menos ansiosos. Pero es otra categoría de medicamentos que se utilizan en pacientes que tienen ansiedad, depresión, etc. Entonces habría que hacer, en resumidas cuentas, el antidepresivo primero te da síntomas de reacciones adversas y después empieza a funcionar y las reacciones adversas van disminuyendo. Para que empiece a funcionar el antidepresivo debe pasar por lo menos un mes para que haya concentración. Y la segunda es que no causan adicción. Oye, y a ver, una cosa importante, que quede claro que aquí jamás dijimos que no la tomen, solamente dijimos que yo no la tomo, punto. Pero ve, acabas de mencionar algo bien importante, los ansiolíticos y los antidepresivos, o sea, la fluoxetina y el ribotril, por ejemplo, que tiene, ¿cómo se llama? Su compuesto. El ribotril es clonazepam y es una benzodiazepina. Ok. ¿Y con ese sí hay que tener mucho cuidado para tomarlo? Con ese hay que tener cuidado y hay que seguir las indicaciones médicas porque sí generan dependencia, tanto emocional como física, para poder lograr y conciliar el sueño. Entonces las benzodiazepinas sí son, sí te pueden generar dependencia, pero no son iguales a los antidepresivos. El antidepresivo no genera dependencia bajo ninguna circunstancia. Y una cosa, ¿a qué parte del sistema nervioso afecta una y otra? ¿O cuál? Ok, las dos actúan en el sistema nervioso central, por supuesto. Nada más que los antidepresivos, dependiendo la categoría, pero en el caso de la fluoxetina lo que hace es que eleva los niveles de serotonina al bloquear que se destruya la serotonina entre las uniones de las células, de las neuronas. Entonces inhibe también la recaptura de serotonina. Las neuronas que están una aquí y otra acá se comunican a través de neurotransmisores. Cuando pasa un neurotransmisor a la otra neurona, muchas veces la serotonina que queda nadando en una parte y en la otra se recaptura por la neurona que la liberó. Lo que produce la fluoxetina es que no se recapture la serotonina y queda más serotonina disponible para llegar a la otra célula. Entonces, en resumidas cuentas, la fluoxetina lo que hace es aumentar la concentración de serotonina a nivel sinático, o sea, a nivel de unión de neuronas. Y el ribotril lo que hace es aumentar la concentración de una sustancia que produce una disminución de excitación en el sistema nervioso central a través de una sustancia que se llama GABA y lo que hace es que reduce la capacidad de las células para reaccionar. O sea, su nivel de disparos de las células disminuye. Entonces, le produce al paciente sueño y le produce al paciente una sensación de tranquilidad. Entonces, una va por la serotonina y otra va a través de disminuir la cantidad de veces que una célula dispara. Ok. Es el caso de las benzodiazepinas y el caso del ribotril. Actúan a diferente nivel. Ok. ¿Y para diferentes males? Sí, claro. Hay que aclarar que la depresión siempre y todos los trastornos psiquiátricos se acompañan muchas veces de ansiedad. Entonces, un paciente que tiene depresión comúnmente tiene ansiedad. Entonces, si bien el tratamiento antidepresivo puede bajar la ansiedad por sí misma, a veces te ayudas con un ansiolítico como el ribotril, como el valium, todas esas marcas. Hay a quien le cae bien uno, a quien le cae bien otro. Pero sí, efectivamente, la ansiedad se da en pacientes que tienen muchos trastornos. Digamos que es un elemento común en muchos trastornos psiquiátricos. Y lo que hace esta benzodiazepina es bajar esa ansiedad. Y esto con terapia, ¿no? También, porque si no se trabaja, pues hay igual que te estés aventando una cantidad enorme de medicamentos o cómo. Sí, por supuesto. Todos los trastornos psiquiátricos deben ir acompañados de una terapia. Hay muchos tipos de terapia. Muchas veces el psiquiatra mismo te da la terapia o te manda con alguien que considere que puede darte una respuesta. A veces el psicoanálisis, no estoy diciendo que sea malo, pero es un análisis demasiado largo, demasiado abstracto y profundo para poder servirle a alguien en momentos cruciales y en momentos de problemas muy específicos. Entonces, el psicoanálisis te puede llevar 25 años en el psicoanálisis. No es recomendable para este tipo de casos, ¿no? Entonces, muchas veces se acude a terapias conductuales, pero sobre todo con psicólogos. Pero muchos psiquiatras te dan la terapia. Yo creo que depende mucho qué es lo que tengas, ¿no? Pero regularmente los trastornos psiquiátricos, como la depresión, por ejemplo, como los pacientes bipolares, como los pacientes esquizofrénicos, además de su tratamiento necesitan la terapia, pero muchas veces, no estoy diciendo que no tomen terapia, pero el medicamento, cuando se trata de algo orgánico, de neurotransmisores, el medicamento corrige muy rápido. La verdad es que funciona muy bien el medicamento y ya te vas sosteniendo con la terapia, que sí funciona muy bien. Ahora, el antidepresivo ya es muy común que se dé a la gente grande, de la tercera edad. Esto quiere decir que si tú empiezas desde antes, no importa el tiempo que te lleve y ya al final, es como, por ejemplo, todos los viejitos ya se van con la pastillita, ¿no? Hasta el último momento de su vida. No tienen nada de malo, está bien. Pues es que realmente aquí la edad no es un factor para prescribir o no prescribir el antidepresivo, salvo que el paciente tenga alguna cuestión que no le permita tomarlo, pero es muy raro que le haya causado efectos adversos, ¿no? Pero la edad no es una limitante para prescribir antidepresivos antidepresivos. Y tampoco la edad es una condición en la cual te lleve al 100% a prescribir antidepresivos. No todos los pacientes geriátricos necesitan antidepresivos. Hay pacientes que sí lo requieren porque, pues, están solos, desde la familia no los atiende como se debiera, o su calidad de vida no es la óptima y sí necesitan este tipo de apoyo, pero no todos. Y la edad no es una limitante para prescribir antidepresivos. Ok. Ya quedó clarísimo. Clarísimo. Entonces, ya quedó el tema de los antidepresivos. Oye, que por cierto, estaba leyendo, doctor y Claudia, bueno, no estaba leyendo, estaba viendo en las noticias la cantidad de gente que, pues, aunque sean cinco, se han suicidado cuando son diagnosticados con coronavirus. Me parece que tiene que ver eso como mucho con esta cantidad de noticias y el miedo que da la enfermedad, ¿no? Sí, tiene que ver con una paranoia y una dimensión que le dan, una sobrereacción que se da por el virus porque ven noticias y no entienden muy bien el proceso. Regularmente los pacientes que he visto que se suicidan son pacientes jóvenes. Hay uno que se aventó del tercer piso y se dañó más con todas las fracturas que se ocasionó que con el virus mismo, ¿no? Entonces, sí, sí he visto y sí he escuchado de suicidios por el coronavirus. Asunto que también pasaba en los inicios del VIH. Mucha gente se suicidaba cuando recibía el diagnóstico. Pero también el pronóstico de un paciente con VIH en la época cuando se empezó a tratar era muy diferente al del coronavirus, ¿no? En esas épocas la mortalidad era casi del 100%. Pasado un tiempo, hablo del VIH. Y del coronavirus, pues, en países civilizados como Estados Unidos, tienen unirse a mortalidad del 3%. Aquí estamos rayando el 11% aproximadamente. Pero tampoco es como para suicidarse. Sí, es mucho, pero eso obedece a dos razones principales. Que no tenemos los equipos necesarios siempre. Y hay pacientes que no cuentan con mutiladores. Pero también obedece a una cuestión matemática. El gobierno está haciendo menos pruebas de las que se necesitan. Y por lo tanto, estamos diagnosticando a muy pocos pacientes del número total que realmente hay. Pero las muertes sí las estamos cuantificando como son. A pesar de que están poniendo muertes por neumonía típica que corresponden a coronavirus. Pero bueno, las muertes que estamos contabilizando obviamente son muchas a comparación de los casos confirmados. Y por lo tanto, la mortalidad se eleva mucho. Porque si tenemos 10.000 contagiados, no es lo mismo que fueran 100.000. Pero estamos dándole el número de 100.000. O sea, de 100.000 estamos poniendo 10.000, por ejemplo, muertos. Pero esos 10.000 muertos no corresponden al número real. Entonces, cuando tú haces, es muy sencillo. La mortalidad va así. ¿Cuántos pacientes tengo contagiados y cuántos pacientes se mueren? En Estados Unidos, de 10 contagiados, se me mueren 3 aproximadamente. En México, es muy diferente porque se me están muriendo el 10%. Pero es porque los números no cuadran. Hay más casos de los que estamos viendo. Entonces, la mortalidad se eleva. Claro. Claro, ya estábamos viendo casos de gente en las calles y demás. Pero, ¿y tú tenías otro tema con respecto a todo esto que ha sucedido, Claudia? Así es, porque todos nos hemos preguntado sobre los famosos que se han contagiado y que son muchos. Determinadas cosas que como que no te acabas de aclarar. Como por ejemplo, a ver, empecemos con Trump. Trump, hace una semana, un poquito más, declaró en Twitter que estaba tomando un medicamento contra el coronavirus. O sea, nadie se me dijo. Para prevenir, decía él. Sí, para prevenir el coronavirus. Este medicamento, ya ahorita, en Francia y en España, está completamente cancelado para este tipo de padecimiento. ¿Se podría morir Trump haciendo esas pendejadas, doctor House? Sí, lo que está tomando Trump es hidroxicloroquina, que es un medicamento que se utiliza para lupus, por ejemplo, para otros padecimientos autoinmunes y se utiliza para malaria también. Pero no está demostrado que sea útil para coronavirus. Entonces, es más probable que te dé un efecto adverso importante a que te vaya a prevenir el contagio del coronavirus. Entonces, principalmente efectos caracos de conducción o arritmias, etcétera. Y en el caso de él, pues por su edad también podría tener este tipo de complicación. Ya se le dijo, ya se le explicó, sus expertos ya le explicaron, pero él evidentemente no lo va a dejar de hacer. Lo que ahí es peligroso no es que a él le pase algo. Realmente eso no es muy importante. La verdad, lo que es importante es que la gente, los fanáticos que lo siguen, porque hay mucha fanática de mucha gente con muy pocas ideas y lo siguen. De hecho, cuando él dijo que deberíamos poner cloro en los pulmones, mucha gente se tomó cloro y se tomó desinfectante directo. Y lo que pasó también con este medicamento es que mucha gente empezó a tomarlo y empezaron a llegar a los hospitales con complicaciones, ¿no? Cardiacas sobre todo. Entonces, el problema no es él, sino el problema es la gente que lo sigue y las recomendaciones que él da, médicas que él da, sin tener en cuenta los peligros que esto puede ocasionar. Eso es lo grave, lo grave es que es un líder, el líder de un país diciéndole algo que tienen que hacer, parece gravísimo, bueno. Sí, claro. Sí, eso es lo grave. Continúa, Clau. Oye, y tenemos el caso, por ejemplo, de Ceci Romo, la actriz, que lleva mucho tiempo en el hospital. Ya habíamos comentado de ella. Pero, bueno, Ceci con todo y el diagnóstico adverso que tenía por el problema de asma, que ya tenía crónica, resulta que sale. O sea, la intuban, la tratan, se ve que en el hospital donde está, está muy bien atendida, Ceci, la verdad. Pero, le quitan, o sea, la sacan de la intubación y de pronto se complica la cosa. Todo parece ser, entiendo, ahorita el doctor me va a explicar, pero la verdad, yo no entendía por qué si ya la sacan y si van paulatinamente viendo que el paciente va reaccionando y de pronto tiene una recaída de Ceci Romo y parece ser que tuvo algo en el pulmón, un derrame o algo. ¿Qué es esto que se presenta, doctor? Pues, muchos pacientes que están intubados y que, de alguna forma, los parámetros que estás viendo como médico te hacen pensar que ya lo puedes extubar, tal vez haya una infección agregada. No conozco específicamente el expediente de ella, he leído lo mismo que ustedes, lo que está en redes, y me parece que tuvo un sangrado y por eso la tuvieron que regresar, ¿no? Una bacteria, ¿hablaban de una bacteria hospitalaria que te vas pescando en el hospital? Eso pasa en los hospitales. Sí, las infecciones intrahospitalarias son muy comunes y sobre todo en pacientes que están en terapia intensiva y que llevan mucho tiempo en el hospital son susceptibles a bacterias que son ubicuas. Y la sedación que le dieron cuando la intuban, y obviamente está dormida. Ahora la hija decía que iba a tener que aprender desde mover las manos y la movilidad de los ojos. ¿Por qué se da eso? Es diferente y en este caso es para que el paciente no esté luchando contra el tubo, ¿no? Y contra los cables y todo lo que tiene puesto. Pero yo no sé qué déficit neurológico pudo haber tenido consecuencia de la enfermedad o del tiempo que estuvo intubada o el tiempo que estuvo con poco oxígeno. Ajá, y entonces eso te puede condicionar a que ella tenga un déficit neurológico que tenga que eventualmente superar. En cada paciente es único, ¿no? Hay fórmulas mágicas. Entonces un paciente puede salir perfectamente de terapia intensiva y hay pacientes que salen consangrados, pacientes que salen con déficit neurológicos y todo se va resolviendo conforme cada paciente, ¿no? Entonces lo que pudo haber pasado con ella es eso, que estuvo mucho tiempo sedada, que tuvo un flujo cerebral bajo. La verdad no podemos saberlo, ¿no? Pero según tengo entendido ya va mejor. Sí, pero ¿se va a recuperar completamente? O sea, ¿o le va a quedar alguna secuela por la intubación? Es a lo que me refiero. No, por la intubación no necesariamente quedan secuelas. Eso no necesariamente, ¿no? Y no de este tipo. Realmente no es algo que se presente con mucha frecuencia que un paciente intubado tenga un déficit neurológico, enfermedad de base que haya tenido. Si es un paciente que tuvo un evento cerebral vascular, pues obviamente va a tener mucho más complicaciones que un paciente que... De las características del paciente antes de entrar en terapia intensiva. Puede entrar por COVID-19, pero puede ser un paciente que tenga ya una cardiopatía, que tenga diabetes, que tenga una neumopatía. Cada paciente es diferente. Entonces, realmente la intubación por sí misma no es una cuestión que uno deba superar después. Sí tiene complicaciones propias del procedimiento, pero realmente no es algo que tenga unos índices altísimos de complicaciones. Lo que sí se complica es lo que el paciente tiene de base, más lo que se agrega con el virus, ¿no? Si yo tengo de base un paciente con una úlcera gástrica, pues obviamente estando anticoagulado me va a sangrar, porque lo tienes que anticoagular por diferentes razones. Entonces, ahí en particular no sé qué padecimientos tenía de base. Esperemos que pueda superar esto de la mejor forma, ¿no? Ojalá, ojalá. A ver, Lupi, si me pregunta. Pues mira, por ejemplo, en la cuestión de la inmunidad que te queda después de haber tenido un virus, a veces, estaba viendo que Dana García ha tenido tres, ha dado tres veces positivo, o sea, se cuenta, tuvo coronavirus, se curó, volvió a salir positivo, le volvió a dar y se, o sea, lleva tres veces que recae con esta enfermedad. En su caso, ¿qué? ¿Ella va a hacer una vacuna andando o qué? ¿Ya? No, mira, aquí hay que especificar varias cosas muy importantes. La primera es que todavía no tenemos una certeza plena de cómo es la inmunidad que se genera en el paciente después de haber tenido COVID. Y algunos pacientes han dado positivo de nuevo. Eso puede obedecer a muchas cosas. Primero, tendría yo que saber de esta, de Dana, qué tipo de prueba le están haciendo para darle seguimiento. Si es PCR, que detecta material genético, o es la que detectan los anticuerpos. De los anticuerpos hay dos tipos. El IgG, que es el anticuerpo que uno tiene ya cuando se enfermó de algo y se curó y ya tiene esas defensas por el resto de su vida. Y la IgM, que se da, que es otro tipo de anticuerpo que se da en las primeras etapas de la enfermedad. O sea, habría que definir con ella cuál es la que le está saliendo positivo de nuevo. Yo me imagino que alguien ha estado haciendo PCR, que es la que detecta material genético. No todas las pruebas te detectan ni positivo ni negativo siempre. Puede haber un paciente que tenga coronavirus y que la prueba detecte que no tiene. O sea, un falso negativo. Puede ser que no tenga coronavirus y que la prueba detecte que lo tiene puede ser un falso positivo. Depende del tipo de prueba. Todos tienen su sensibilidad y especificidad, que es diferente. No todas llegan al 100%. Entonces, puede ser que en ella las pruebas que daban negativo hayan sido realmente positivo y ella seguía, por lo menos, con presencia del virus. O al revés. Entonces, yo no estoy seguro que ella siga siendo, ni estando enferma con síntomas, ni estoy seguro que ella pueda ser alguien que pueda contagiar el virus. Le está saliendo positivo porque tal vez su sistema no sea liberado completamente del virus, pero eso no quiere decir que ella se cura y se enferma, se cura y se enferma, y se cura y se enferma. Porque me parece que no ha tenido síntomas. ¿O sí? Pero en el caso, ella está aislada de su hijo y es un drama porque su hijo chiquito, antes hablaba con él, obviamente, en videollamadas, pero al niño ahorita ya no la reconoce, ya no es su mamá, ya nada. Entonces ella no puede regresar con su hijo porque le sigue saliendo positivo. ¡Qué drama! ¿Pero cuántos años tiene su hijo? Está chiquito, debe tener, ¿qué? ¿Dos? Ah, bueno, sí, qué mal, pero bueno, lo recuperará. ¡Qué drama! Eso sí es un dramón. Oye, a mí me parece dramático esto. ¿Cómo carambas no? Es lo que más preocupada me tiene de Dana. Ah, eventualmente va a salir negativa y eventualmente va a poder estar con su hijo. Y yo creo que también tomando las medidas de cuidado necesario, podría no estar tan cerca, pero podría ser algo. El niño obviamente se va a olvidar de ella porque está chiquito, pero es una condición de la edad del niño, ¿no? Yo creo que... Y si ella se envuelve como en ese comercial de plástico, como ese que inventó, como abrazar a la viejita de tercera edad, ¿no podría abrazarlo? Lo que pasa es que estos ejemplos que tú ves de gente que se abraza son personas que no tienen coronavirus y que nada más se quieren abrazar sin violar el espacio o la distancia sana, pero no son pacientes que tengan coronavirus. En el caso de un paciente que te da positivo a coronavirus, lo más sensato es no acercarlo a un bebé. Eso es lo más sensato del mundo bajo ninguna circunstancia porque tienes el riesgo de contagio. Ella va a tener que esperar a salir negativa en dos pruebas, en 24 horas, en 48 horas, va a tener que esperar a salir negativa y en algún momento lo va a lograr. Tampoco esto es eterno, ¿eh? Ay, yo ya lo veo eterno. Oiga, Doc, y el caso de Julio Preciado que habíamos hablado, habíamos hablado del trasplante que recibió de riñón de su hija. Hablando de negligencias médicas, porque este caso sí, la verdad, me hizo hasta enojar. Porque el señor físicamente se descuidó y por eso de alguna manera, aparte de un antecedente que tenía, la hija jovencitita le da un riñón. No, fue la hija, ¿eh? Porque los hijos le pusieron un no. ¿Por qué? Porque había sido un hombre descuidado con su físico. Ok. Va la hija, le da el riñón, de lo cual ya hablamos en programas anteriores, sale bien, se va y se le ocurre hacer un fiestón del Día de las Madres con gente en el momento de la contingencia por Día de Dios, con gente, obviamente se iban a cantar, no traían mascarilla ni nada. Hubieron dos cantantes más que con la sana distancia. Pero al final de cuentas eso me pareció patético, pero voy todavía más. Entonces, de pronto, él empieza a tener síntomas parecidos al coronavirus. La mujer, ellos en Mazatlán, la mujer trata de trasladarlo a Guadalajara, donde fue el trasplante, obviamente la ambulancia dijo, mi madre, es coronavirus, no, se lo llevan en coche la señora, con un aparato así con oxígeno, y llegan a Guadalajara, a un hospital donde tratan el COVID-19. No salió positivo, tiene neumonía. ¿no es una estupidez trasladar a un señor recién en carretera con oxígeno y luego irlo a meter a un hospital de COVID? Pues sí, realmente debieron hacerle la prueba en su casa, hay laboratorios que hacen la prueba en su casa y realmente es lo que se pudo haber hecho, esperar de alguna otra forma, pero no trasladarlo así, sin estar seguro del tipo de infección que tenía o qué es lo que tenía. Yo sí me hubiera esperado y hubiera intentado hacer una prueba en su casa. Algunos laboratorios hacen la prueba en casa, no sé si el gobierno lo siga permitiendo pero hay laboratorios que sí te ofrecían la prueba con cita en tu casa. Entonces, eso lo pudo haber hecho. Ahora, si el paciente en el caso de él estaba ya con insuficiencia respiratoria o mejor dicho con dificultad respiratoria porque la insuficiencia respiratoria se mide con una gasometría y con otros parámetros pero con dificultad respiratoria pues sí era lógico tratar de trasladarlo pero yo no estuve con él en ese momento para saber decirte si verdaderamente tenía dificultad respiratoria y era urgente llevárselo porque se pudo haber complicado muy rápido o solo eran síntomas aislados que te pudieron haber hecho pensar que él tenía COVID, ¿no? Entonces, depende mucho de las características que haya tenido en ese momento él. Pues una parte, obviamente, una de las características era obviamente la función de la falta de poder respirar bien pero de cualquier manera yo me pongo a pensar ¿por qué le corres en la carretera en un automóvil o camioneta si el paciente de cualquier ¿sabes qué? Le tuvieron que se tuvieron que parar en un lugar para tomar otro tanque de oxígeno. No es correr más riesgo Sí, es muy riesgoso, ¿no? Sí, sí es riesgoso pero si la ambulancia no lo quiso llevar y el paciente tiene dificultad respiratoria pues tienes que arreglártelas como puedas para ponerlo donde sea. ¿Pero el vasatrano es mejor o no hay hospitales? No, sí, seguro hay hospitales. Es que las circunstancias que se dieron en ese momento no las conocemos, no sabemos qué hospitales había cerca, yo no conozco bien la red de hospitales de allá, entonces no sé, yo lo hubiera llevado si hubiera tenido dificultad respiratoria al primer hospital que yo hubiera podido encontrar, eso es lo que yo hubiera hecho. No sé si a ellos les dieron la indicación de llevarlo a un hospital en particular y se tomaron el riesgo de subirlo al carro y llevarse. Realmente son circunstancias que no conocemos y que se presentan en el momento y a veces no saben ni cómo resolverlas, ¿no? Pero si no venía con el COVID en el hospital donde llegó sí lo iba a agarrar, pero no agarró, al final no, o sea, al final tuvo suerte. Lo que sí coincidió contigo, Claudia, yo creo, doctor, es que si acaba de tener un trasplante que es cuando estás muy vulnerable para agarrar una infección, pues ¿para qué te mueves así? Ah, no, 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 eso es definitivo, no, no, regresándonos a, es que hay dos eventos aquí que me están, lo que estamos opinando, una es la actitud que él tuvo negligente, que no es una negligencia médica, la negligencia médica es que un médico, no un cuate paramédico de una ambulancia tome una decisión, eso no es una negligencia médica, ni tampoco del que él se ha cuidado, eso no es una negligencia médica porque la negligencia médica tiene que estar involucrado un médico tomando decisiones que no debe tomar o dejando de hacer cosas que debe de hacer, eso, eso no es atribuible a él porque no es una negligencia médica, pero lo que él hace al hacer fiestas y al estar descuidado, pues sí, obviamente es una persona que no tiene ninguna conciencia de lo que es la insuficiencia renal, ni de que está con medicamentos que disminuyen su capacidad inmunológica y por lo tanto no puede estar expuesto a personas y menos en este momento tan crucial, ¿no? O sea, en este momento tan crucial, yo creo que eso fue una irresponsabilidad muy grande de su parte, eso sí, por supuesto que sí. Ahora, el manejo posterior, pues no sabemos cómo se presentó para tener que subirlo al carro o no subirlo al carro. Si él no hubiera tenido dificultad respiratoria y hubiera estado nada más porque se les ocurrió que tenía COVID, sí te diría qué locura habersele un trepado un carro y llevárselo a un hospital COVID, pero si él empezó con dificultad respiratoria y más siendo un paciente renal con insuficiencia renal, se te puede complicar en minutos. Entonces, realmente sí tienes que buscar hospitalizar al paciente. Y tú no sabes si lo tiene o no tiene, si tiene o no tiene el virus, de cualquier forma lo tienes que llevar. Y si él tenía una neumonía, por las características del paciente, tampoco se pudo haber quedado en su casa y necesitaba un hospital. Entonces, yo no te puedo decir si había un hospital más cerca o más lejos o a dónde lo debieron haber llevado porque no conozco la zona y no sé cuáles eran las oportunidades que ellos tenían de llevarlo a otro lugar. A ver, Doc, hay otro, hay otra cosa que me quedó a mí por todo lo que manejaron del caso de Yoshio, que han salido cosas después de que se habló de su muerte por coronavirus, que a mí me dejan, yo quiero saber, a él no le suministraron, sí le suministraron un medicamento que es carísimo, que creo que cada vez que se lo ponían era 30 mil pesos, hasta ahí llegó Yoshio. No llegó al medicamento, el otro, revisite, no sé qué madres, porque no conozco... Debe incidir una cosa, sí. Ajá. No llegó a ese porque además costaba 400 mil, pero ya olvidémonos de que el medicamento costara 400 mil, si quiere la familia este, gastarlo, o apostar a él para salvar a su, a su familia. Aquel problema es que se hablaba mucho de que él no entraba, este, su esposa hablaba mucho de que él no tenía que entrar a un, este, no es proyecto, sino... Protocolo. A un protocolo médico para poder recibir ese medicamento. Si algo nos puede explicar, porque eso lo tengo completamente hecho bolas. El medicamento se llama Remdesivir, Remdesivir, y se utilizaba para ébola. Al parecer, en algunos pacientes funciona, hay estudios que están demostrando que por lo menos si no, si no lo salva, si no disminuye la, la, la muerte de los pacientes, lo que sí hace es que reduce el número de días de los pacientes que se salvan en terapia intensiva. Tampoco está comprobado. Recuerden que todo lo que estamos pasando con este virus está apenas en estudio y está apenas siendo observado. Entonces, no hay verdades absolutas ahorita con el virus. En el caso de él, yo no sé si hay protocolos ahorita en México funcionando con el Remdesivir en el sentido de que nos estén proporcionando el medicamento a un grupo de pacientes y a otro no. Y si se lo están proporcionando en un protocolo tendría que ser gratis para el paciente, no tendría por qué pagarlo. En el caso de él, dime. Eso es lo que hablaba la esposa, que cuando da la cantidad de lo que cuesta el medicamento, ella estaba pidiendo que si lo podía considerar para ese protocolo, es a lo que me refiero. Pero, ¿cómo le hacen? ¿Qué criterios o cómo? Mira, en todos los estudios que se hacen, los criterios de inclusión de los pacientes para meterlos un grupo a otro grupo dependen de los investigadores. O sea, les explico. Siempre que tú pruebas un medicamento nuevo, pones a un grupo de pacientes que no van a recibir el medicamento pero no saben que no lo van a recibir, ellos están recibiendo una dosis de algo y no saben si eso no es medicamento. O sea, todo el grupo está recibiendo una dosis de algo. Pero la mitad recibe el medicamento original y la otra mitad no recibe el medicamento. Un placebo, ¿no? Agua, exactamente. Entonces, si hubiera un protocolo así en México, tal vez Giorgio no cumplía los criterios de inclusión porque no todos los pacientes son candidatos a entrar en un protocolo. Tienen que tener diversas características que no sé en el caso de él. Entonces, incluso si hubiera entrado en un protocolo de los que se realizan para este tipo de medicamentos y para este tipo de pruebas, ellos no hubieran sabido realmente si les administraron el medicamento o no se lo administraron. Entonces, no había garantía alguna y bajo ese esquema no te tienen que cobrar el medicamento o el agua que te están poniendo. Entonces, no sé en el caso de Giorgio si llegó a recibir el medicamento, pero si él estaba lo suficientemente grave, tampoco crean que el medicamento lo iba a salvar. O sea, el medicamento no es garantía de cura de nadie. Depende de las características del paciente que se pueda curar o no se pueda curar del virus. Y muchas veces este medicamento del Remdesivir lo que ha demostrado es que disminuye el número de días en terapia intensiva de los pacientes, pero no ha afectado mucho la mortalidad. O sea, no ha pegado, no ha tenido una incidencia en la mortalidad muy importante que te haga pensar que el medicamento reduce sustancialmente la mortalidad y sí reduce un poco el tiempo de estancia en terapia intensiva. Entonces, en el caso de él, yo no sé por qué no le proporcionaron el medicamento y si en ese hospital estaban haciendo un protocolo o no lo estaban haciendo, que es probable que no también. Claro, porque tampoco es así, o sea, conociéndose tampoco como se conoce ahora todavía de esta enfermedad, pues no es como que hayan estado haciendo tantas pruebas, ¿no? No, y además es un medicamento, ese tipo de pruebas sí se están haciendo en Estados Unidos y porque además acuérdense que ese medicamento es experimental, está en el terreno del experimental todavía, no es un medicamento que tú vayas y consigas en la farmacia de la esquina, es un tratamiento experimental que permanecía como experimental antes del coronavirus. La FDA, que es la asociación americana que permite que utilices o no utilices un medicamento, tuvo que aprobar transitoriamente y de forma muy rápida la utilización de este medicamento que está en etapa experimental para que se pudieran realizar todas las pruebas en un grupo mayor de pacientes, pero por la urgencia. Entonces, no es un medicamento que tú puedas conseguir en la esquina tan fácil. Entonces, es por eso que no es que un paciente que esté en un hospital lo estés condenando a muerte porque no hay remdesivir y los pacientes que sí reciben remdesivir son los pacientes que se salvan como si fuera este el tratamiento realmente no es el tratamiento para el COVID. Es algo que puede ayudar pero no es como tal un tratamiento que el que lo recibe se salva y el que no lo recibe se muere y entonces empiezas tú a pedir a redes consígame remdesivir y necesitamos juntar tanto dinero para salvar a mi papá o a mi mamá. Pues realmente la gran ayuda de pacientes pero del gran grueso de la población de pacientes que se han salvado no han recibido remdesivir porque donde están no está el remdesivir y muchos pacientes que han recibido remdesivir se han muerto no por el remdesivir sino porque se iban a morir de cualquier forma dime. Porque además volvemos al linisísimo del programa o sea son diferencias individuales cada persona y cada paciente es único distinto. Sí, por supuesto cada paciente que se enfrente al COVID se va a enfrentar con un virus que se va a instalar en sus pulmones y que en la gran mayoría de los casos el 80% va a pasar desapercibido con ligeros síntomas etc. El otro 15% va a requerir hospitalización y de ese 15% de ese 20% el 15% requiere hospitalización y el 5% va a estar en terapia intensiva y es de ahí donde sacas los pacientes que o la libran o no la libran pero regularmente ya ese 5% de pacientes que entran a terapia intensiva pues ya son pacientes que tienen un riesgo alto de fallecer por el COVID y hay grupos en los que se ha dado remdesivir y reduce un poquito el tiempo de estancia de los que se salva y en otros que no pero lo que les quiero transmitir es no necesariamente el remdesivir va a salvar a su paciente ni conseguirlo en quién sabe dónde a precios exorbitantes lo va a salvar tiene mucho que ver con el paciente con la salud del paciente con su reserva orgánica realmente no es sinónimo de salvación el remdesivir ni ningún otro medicamento hasta ahorita yo creo que con lo que vamos a liberar esto va a ser con una vacuna claro eventualmente y para cuando usted sí oiga doc este y usted sigue este aconsejando el tapabocas ¿verdad? porque pues ya ve que hay muchos que dicen que no que el tapabocas es igual que nada ya dijeron que sí ayer no es que hay una confusión aquí el gobierno mexicano por alguna extraña razón no ha querido promover el uso de tapabocas creo que porque no había o no querían que no hubiera etc pero es muy sencillo ya lo hemos explicado antes el tapabocas no quiere decir que yo que me filtre a mí el 100% de partículas que estoy respirando y menos los tapabocas que utilizamos porque no es el N95 ese que te cubre completamente la cara y que filtra al 95% de partículas estamos hablando de tapabocas de los que nosotros solemos usar y conocemos lo que para lo que sirve el tapabocas y se ha explicado ampliamente es porque al yo tener el tapabocas cuando yo estornudo o yo hablo o yo hago cualquier cosa con la boca dejo salir un microflush de saliva y etc que queda en su gran mayoría puesta en el tapabocas y no sale disparada 5 metros para allá lo que pasa es que nosotros no vemos eso como avanza pero si hubiera forma de que lo vieras tú verías como yo al hablar estoy exprimiendo saliva y al estornudar pero 5 metros para allá entonces lo que hace el tapabocas es que yo a ti te protejo porque yo estoy limitando la distancia en la que estoy sacando partículas de saliva o microflush cuando estoy hablando o estornudando y el otro al tenerlo también pues esté evitando también esa dispersión de contaminantes y etc entonces obviamente no es que el tapabocas a ti te haga que no te infectes lo que hace es que tú no logres poner en el ambiente esas gotas que pueden contagiar a alguien entonces al final los dos traen una protección y tú logras evitar que el contacto se dé mucho más fácil y está comprobado que sirve comprobadísimo los surcoreanos lo utilizaron y les fue muy bien con eso en la calle en todos lados entonces la pregunta es ¿por qué no utilizarlo? y esa situación de que te da una falsa sensación de seguridad no a la gente le tienes que explicar qué es lo que está haciendo porque si no déjala en su casa recluida y que no salga ni al súper ni en ningún lado que tiene que salir entonces esto es además de los cuidados de lavarse las manos de mantenerlas a una distancia de no salir si no tienes una razón para salir hasta que se evite el confinamiento pero es una herramienta más el cubrebocas para poder evitar la transmisión a través de lo que les menciono que las partículas no salgan disparadas cinco metros sino que salgan esto una distancia así en lugar de cinco metros porque traes el cubrebocas es física es muy fácil de explicarla y sí, sí funciona y sí lo recomiendo pues hay que usar hay que usar cubrebocas pues oye y si no lo haces por ti hazlo por los demás porque es que realmente lo estás haciendo es la forma en la que se está cuidando el de enfrente el de enfrente ajá oye ¿qué te pareció el tapabocas de Noronha? ¿lo viste, no? ay Dios mío y se lo puso al revés lo que pasa es que él tiene una discapacidad intelectual y él no de verdad él tiene una discapacidad intelectual muy importante y tiene tiene muchas cuestiones psiquiátricas y es un paciente psiquiátrico es por eso que él lo utiliza no sé si lo vieron de forma totalmente al revés totalmente al revés como tanca sí, está mal él tiene un problema pues así las cosas así las cosas así lo algo que queramos agregar además de que la gente no salga de sus casas se cuiden y si salen pues como dice el doctor hay que lavarse las manos usar cubrebocas mantener la distancia no sé todas las medidas de seguridad y comer a ver yo siempre les digo que coman verdura muy verde mucha vitamina C natural que son las frutas ¿no? que coman sano sí, llevar una alimentación balanceada y sana ninguna vitamina va a evitar que te contagies de nada pero si tú estás comiendo como debes vas a tener todas las vitaminas que requieras y sí efectivamente el tapabocas lavarse las manos mantener una distancia no llevarse las manos a la boca ni a los ojos cuando estás en la calle ni cuando acabas de llegar a tu casa antes de lavarte bien las manos y en el carro traer alcohol en gel y en todos lados y cada determinado tiempo que toques o hagas algo estarte lavando las manos el volante y lo que vayas tocando y definitivamente no llevarte las manos ni a la boca ni a los ojos ya cuando estés en tu casa y que ya hayas hecho religiosamente lavado de manos y después pues ya tampoco te lleves las manos a la boca y a los ojos pero sigue con esa actitud de lavarte las manos y de tener todo cero fumar cero fumar que sí es pésimo lo que yo les digo a ver si no tienes un espacio para hacer ejercicio pues por lo menos sube y baja un escalón que en algún lado habrá un escalón que pueda subir y bajar pero hay que moverse mantenerse en movimiento sí el ejercicio es muy importante siempre importantísimo ¿y el sol? sí el sol también para elevar los niveles de vitamina D es muy importante para la fijación del calcio en los huesos es muy importante entonces sí sí se tomen un poquito de sol al día obviamente no exageren si se exageran no sea un bloqueador pero sí es importante el sol lo está diciendo por mí doc usted lo está diciendo por mí doc sí ok pues ha sido un placer oye muchísimas dudas satisfechas y seguramente tendrán más preguntas todos los que nos están viendo y claro que doctor siempre con mucho gusto las va a contestar con mucho gusto claro que sí claro que sí ahí estoy pendiente muchísimas gracias doctor Turiel perdón 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 tú decías no me dijiste algo que muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes un beso un besote muchísimas gracias Claudia de casa gracias Lupis gracias todos gracias gracias producción gracias gracias a todos allá un placer pero oigan y síganos por favor en The East en Twitter de Historia en Historia en Instagram que el lunes vamos a comentar el lunes también tenemos invitado vamos a comentar acerca del video de Luis Miguel algunas recomendaciones el lunes aquí vamos a estar hablando de otras cosas y visiten también en Facebook también tenemos de Historia en Historia por favor suscríbanse al canal tennos like en este programa un regalito un like no le cuesta a nadie pongan la campanita para que les avise que estamos al aire y tenemos chat en vivo siempre hoy el lunes cada vez que podamos aquí estamos muchísimas gracias por acompañarnos y pasen lista en la tienda de una vez de una vez ahí en el está en el la tienda está en Twitter y la tienda está en Facebook y las van a tener aquí también muchísimas gracias a todos bye 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 pues ya está lista ahora sí nuestra tienda claro todo lo que nos habían pedido que querían comprar ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman frases de telenovela frases de telenovela que tanto les gustan a ustedes bueno pues ya están aquí está por ejemplo esta que dice si tú no eres mía no serás de nadie y hay otras frases corritas así es se pueden meter a este link donde está pueden encontrar todas las frases los colores las tallas y por favor compren los esperamos y las tacitas también tacitas si nos mandan su foto la publicamos y la compartimos gracias